Matías Emiliano Márquez Olalde, el adolescente de 14 años que vende churritos y botanas en Morelia para asistir a un gran premio de la Fórmula 1 y principalmente de conocer a su ídolo Sergio Checo Pérez, cumplirá su sueño. Luego de que el pasado 11 de julio el Universal diera a conocer la historia de Matías, su familia fue contactada por el equipo de trabajo de Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano. El papá de Checo Pérez invitó a una convivencia al menor y a su hermana Monserrat y también a su mamá, en la Ciudad de México. Matías platicó que en el encuentro no podía ni hablar de la emoción que sentía de ver cada vez más cerca su sueño hecho realidad. El adolescente recibió una gorra autografiada por su ídolo, banderas del gran premio de la Fórmula 1 y unos lentes. Después de recorrer un centro comercial con ellos, el papá de Checo Pérez los llevó a comer a su casa y ahí les dio la sorpresa tan esperada por el niño. En sus redes sociales Antonio Pérez Garibay publicó unas fotografías de su encuentro con Matías en las que aseguró que lo apoyará para cumplir su sueño.